Primero, hacer la aclaración. Ayer en mi teléfono, que es lo... ...de aquí, estaba... ...y decía que... ...yo no había querido dar la lista en conferencia, como lo hago habitualmente, para ir... ...algo así. Y bueno, esas cosas se dicen... ...total... ...que le pasa. Bueno, a esa gente le pido... ...opinen lo que quieran de mí... ...pero pongan que es la opinión de ustedes... ...no pongan... ...su... ...o pensamientos míos... ...las palabras... ...está bien, las pueden repetir... ...no las tergibas, eso sí... ...pero... ...los pensamientos... ...eh... ...no se... ...saben poco de eso. ...eh... ...entonces... ...yendo directamente a tu... ...pregunta... ...no sé cómo contestarte... ...realmente... ...o la pregunta es... ...¿qué les vi? ...es eso... ...que tienen las cualidades... ...para estar en el plan de la selección... ...y no sé... ...qué... ...a ver... ...este... ...si hablamos de Jordi... ...de... ...supongo cuando decís Reina... ...que te referís a él... ...eh... ...y de Ormeño... ...son... ...viejos conocidos en la selección... ...eh... ...y de quién más me dijiste... ...lo mismo... ...eh... ...tienen las... ...de acuerdo también... ...a las necesidades del momento... ...y de acuerdo al momento... ...individual de cada uno... ...eh... ...sólo les voy a agregar... ...como... ...como algo que... ...por ahí no manejan... ...es que... ...este... ...hay... ...siete jugadores... ...de esta lista... ...siete... ...el octavo es Paolo Guerrero... ...que por... ...por este... ...por su situación... ...no está ahora... ...que están en Capilla... ...tienen una amarilla... ...entonces tengo que pensar... ...en... ...en esas posibilidades también... ...de por ahí no tenerlos... ...para el partido contra Ecuador... ...eh... ...y no puedo esperar... ...al... ...después del partido con... ...con Colombia... ...para... ...empezar a buscar... ...este... ...soluciones... ...en caso de... ...eh... ...en fin... ...pero... ...insisto... ...me sorprende el... ...el tono de la pregunta... ...¿qué les ha visto? ...la verdad... ...me... ...no sé... ...como si yo les preguntara... ...alguno de ustedes... ...¿qué les vio la empresa... ...para tenerlos como periodistas? ...ahora de fútbol... ...de primera división... ...no entiendo... ...a qué viene... ...cómo... ...cómo... ...está formulada la pregunta... ...no la entiendo... ...síganlo... ...profesor... ...¿cómo estás? ...por acá... ...eh... ...mucho de verlo nuevamente... ...igualmente... ...leon Paul Cuadros... ...estamos en vivo para... ...para Canal N... ...eh... ...seguramente la... ...la lista... ...como todas las listas... ...desde que yo tengo en memoria... ...van a generar... ...múltiples comentarios... ...algunos les van a gustar... ...más que otras... ...algunos... ...del otro lado también... ...eh... ...podríamos examinar... ...jugar... ...jugador por jugador... ...este... ...qué análisis se hace... ...sobre ellos... ...yo le quería preguntar... ...habida cuenta de... ...de... ...de la conexión... ...y el acertamiento... ...que ustedes tienen... ...con... ...con dos jugadores... ...que han generado... ...mucha tensión... ...no una tensión... ...incluso escapa... ...desde lo deportivo... ...no va más allá... ...de lo humano... ...este... ...acerca de lo que... ...lo que ha podido conversar... ...con Cristian Cueva... ...él estuvo a punto... ...de fichar incluso... ...por Cienciano... ...eso por ahí le habría... ...una posibilidad de... ...fichó por Cienciano... ...o jugar por Cienciano... ...no lo hizo... ...y por ahí le habría... ...la puerta de... ...de que sea considerado... ...por usted... ...Pablo Guerrero... ...ya se desvinculó... ...de Vallejo... ...en cualquier momento... ...también puede... ...firmar por cualquier club... ...y le quería preguntar... ...por ambos... ...qué sabe del futuro de Paolo... ...y qué sabe de Cristian Cueva... ...del que se sabe poco... ...no, no... ...tal vez de Cristian Cueva... ...debería saber algo... ...porque ustedes estuvieron especulando... ...que yo tengo... ...no sé... ...algún... ...alguna... ...relación empresarial con él... ...este... ...no, no... ...a mí el tema de Cristian... ...de los últimos días... ...me preocupó... ...eh... ...la parte humana... ...y... ...y... ...y con respecto a eso... ...lo único que puedo decir es que... ...que rezo para que... ...cristian, su señora... ...este... ...terminen este episodio en paz... ...juntos o separados... ...eso... ...lo decidirán ellos... ...pero en paz... ...eh... ...como para que... ...este... ...la familia... ...este protegida... ...en caso de los niños... ...es lo único que yo puedo... ...decir al respecto... ...no soy de los que... ...me pongo a señalar a nadie... ...en casos... ...como este inclusive... ...donde está actuando la justicia... ...mucho menos... ...mucho menos... ...eh... ...y repito... ...es... 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 ...es mi deseo en este momento... ...eh... ...que... ...que... ...esa situación... ...que... ...de... ...debidamente... ...resuelta... ...este... ...para bien de Cristian... ...de... 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 ...de la familia... ...eh... ...lo de Paolo es diferente... ...tuvo con todo este lío... ...eh... ...en negociaciones primero y... ...y... ...y después... ...este... ...tuvo que apelar a un tribunal... ...y bueno... ...esto recién... ...se conoció en las últimas horas... ...que... ...no sé... ...no lo hablé con él... ...último... ...eh... ...este fin de semana... ...pero... ...por lo que vi por ahí... ...eh... ...parece ser que el tribunal determinó que queda libre... ...bueno... ...ahora falta el otro paso... ...de que Paolo... ...tenga equipo... ...pero yo no tengo... ...no tengo idea... ...hace un tiempo... ...me había hablado... ...hace... ...una semana... ...diez días... ...tenía alguna posibilidad... ...del exterior también... ...no sé cómo están esas cosas... ...eh... ...y es la única... ...preocupación que puedo tener por él... ...que vuelva... ...a entrenar con un... ...con un grupo y... ...y... ...y pueda volver a las canchas... ...ojalá Dios quiera sea... ...lo más rápido posible... ...también en el caso de Cristian... ...¿no?... ...eh... ...que... ...que se vuelva el tema personal... ...que por supuesto... ...no lo deja con... ...con la cabeza... ...como para meterse adentro de una cancha... ...resuelto eso... ...bueno... ...este... ...sigo pensando... ...que... ...que Cristian puede ser... ...este... ...puede... ...puede... ...recuperarse y... ...y llegar a ser... ...el que en algún momento fue... ...profe... ...aquí... ...buenas tardes... ...de ser Eduardo Soto... ...para TV... ...escuché a una... ...estaba respondiendo a una colega... ...sobre el tema de... ...de por qué los llamó... ...a algunos jugadores... ...hablaba de la... ...de la actualidad... ...más futbolística de cada uno de ellos... ...eh... ...mi pregunta va acorde a ello... ...eh... ...ha llamado a jugadores como... ...Jesús Castillo... ...que no tiene muchos minutos... ...a Jorge Murbarra... ...que es suplente universitario... ...Santiago Ormeño... ...que no tiene... ...una actualidad buena... ...ahora en México... ...eh... ...y en otro caso... ...omitió a jugadores como... ...Catril Cabellos... ...o Kenji Cabrera... ...¿a qué se debe? ¿Es un gusto personal... ...o... ...es un gusto futbolístico... ...más que todo? De nuevo... ...la misma respuesta que... ...a tu compañera... ...primero que son opiniones tuyas... ...no son preguntas... ...vos opinás... ...no sé... ...dijiste al pasar... ...Ormeño está mal... ...es tu opinión... ...no es lo que yo he visto... ...pero es tu opinión... ...y está bien... ...la respeto... ...pero bueno... ...yo tengo la... ...y le repito lo mismo... ...todos los que están acá... ...yo no tengo ningún otro interés... ...de que... ...le vaya bien a la selección... ...nada más... ...y de los demás... ...que no están acá... ...no voy a responder... ...uno por uno... ...hablé de los casos específicos... ...porque son especiales... ...en el sentido de que... ...están sin equipo... ...pero de los que están... ...eh... ...en actividad... ...normal... ...no voy a hablar de ninguno... ...de los que está acá... ...de los que no está acá... ...eh... ...porque simplemente... ...los que están acá... ...los he preferido... ...a otros nombres... ...que... ...también están en consideración... ...y que... ...este... ...a especificar... ...este... ...de que juegan... ...eh... ...no sé... ...nombraste un volante... ...un centro delantero... ...y a quién más... ...que no te gustaba... ...bueno... ...un volante central... ...no, no... ...pero mirá que... ...es hablándolo con respeto... ...es... ...como te digo... ...son opiniones... ...y como dijo tu colega... ...nunca... ...jamás se va a dar... ...que la lista tenga unanimidad... ...jamás... ...eh... ...una unanimidad de... ...de aceptación... ...pero digo... ...hablaste de un volante... ...digo para no entreverar a la gente... ...de un volante central... ...Murrugarra... ...Ormeño... ...y quién más nombraste... ...Castillo... ...otro volante central... ...¿sí? ...pará, pará, pará, pará... ...hablaste de dos volantes central... ...y de un centro delantero... ...¿está bien? ...sin dar nombres... ...yo... ...los demás que hablaste... ...ninguno juega... ...ni de volante central... ...ni de centro delantero... ...entonces... ...por qué está este... ...y por qué no está el otro... ...porque en cada posición... ...no puedo tener 14... ...siete de las amarillas... ...es en dos volantes... ...sí... ...Renato Tapia... ...Wilder Cartagena... ...con esto que les digo... ...este... ...andate haciendo un panorama... ...y por ahí te explicas mejor... ...el por qué de las situaciones... ...sigan... ...profesor... ...qué tal, cómo le va... ...buenas tardes... ...estamos en vivo... ...para RPP... ...quería preguntarle... ...si... ...ya le han informado... ...finalmente... ...la decisión de Conmebol... ...que ha ratificado... ...la posición de... ...que usted no dirija... ...ante Colombia... ...la fecha de sanción... ...usted no se había querido... ...ampliar... ...en expresar... ...sobre el detalle... ...hasta que... ...se dé la situación... ...si le han confirmado... ...esta situación... ...y qué le genera... ...si digo la frase... ...que me generó... ...este... ...no queda bien para... ...tención... ...eh... ...me cayó muy mal... ...eh... ...sinceramente... ...no, no, no... ...no lo esperaba... ...eh... ...no me voy a extender más... ...porque no tiene sentido... ...eh... ...mi único... ...mi único interés... ...es de que... ...se respete a Perú... ...eh... ...se respete a la selección... ...y se respete a Perú... ...afuera y adentro de la cancha... ...que... ...yo no estoy diciendo eso... ...es lo que estoy diciendo... ...este... ...y que creo que en algún momento... ...se lo dije en la conferencia de prensa... ...este... ...si en... ...si nosotros... ...este... ...este... ...eh... ...en general... ...somos autocríticos... ...son... ...ustedes... ...autocríticos... ...y está bien... ...está bien... ...sólo que... ...déjense un espacio... ...en donde... ...cuando vean... ...no a Fosatia... ...a Perú... ...a la selección de Perú... ...la perjudican... ...con... ...con... ...con injusticias... ...no por este caso en sí... ...eh... ...estoy hablando en general... ...recuerdan... ...les dije... ...yo qué sé... ...si el segundo gol... ...contra Argentina... ...supongo yo... ...que acá se habrá... ...se habrá reclamado... ...no... ...la falta fue evidente... ...Perú fue perjudicado... ...ahora si nosotros... ...lo único que hacemos... ...es pegarle al técnico... ...a los jugadores... ...al presidente... ...y eso va para afuera... ...entonces... ...cuanto más de... ...que vean acá adentro... ...más posibilidades... ...tenés que te perjudiquen... ...cuanto menos defensa... ...tenga la selección del Perú... ...eh... ...desde afuera de la cancha... ...y es más fácil... ...eh... ...y la dejo por ahí... ...por supuesto que me... ...me provoca... ...este... ...no sólo una mala reacción... ...sino... ...un montón de preguntas... ...por qué pasa esto... ...por qué no pasa nada ya... ...por qué no pasó nada con esto... ...con esto otro... ...que no era... ...precisamente... ...problema de Perú... ...pero en fin... ...no estoy acá para... ...para discutir esas cosas... ...son... ...cuestiones... ...dirigenciales y... ...yo me dedico a... ...más allá de la bronca... ...me dedico a... ...a trabajar con los jugadores y... ...ya que la selección... ...no importa si estaré yo... ...o no estaré... ...eh... ...lo que importa es que el día 6... ...Perú pueda jugar... ...poniendo todo de sí... ...eh... ...y siendo respetado... ...eh... ...que tenga las mismas condiciones... ...que el rival... ...para que si hace los méritos... ...gane... ...profe... ...qué tal... ...buenas tardes... ...Luchino Aparicio... ...para Radio Ovación... ...preguntarle... ...qué es lo que más le preocupa... ...hoy a Jorge Fosati... ...teniendo en cuenta... ...los rivales que vienen... ...no... ...viene Ecuador... ...viene Colombia... ...deportivamente... ...son 6 puntos... ...que se pueden ganar... ...gracias... ...eh... ...son dos selecciones... ...este... ...muy fuertes... ...eh... ...la de Colombia... ...creo que está... ...en el podio de las Américas... ...sin ninguna duda... ...y... ...ya he hablado de eso... ...varias veces... ...y... ...la de Ecuador... ...también tiene un... ...una gran generación de futbolistas... ...eh... ...pero si no pensara que... ...que tenemos chance de ganar... ...ya me hubiera ido a mi casa... ...profesor Fosati... ...cómo está... ...eh... ...muy buenas tardes... ...eh... ...creo que... ...me va a corregir usted... ...pero... ...no es el debut soñado... ...de usted seguramente... ...con Perú en el Nacional... ...porque es la... ...eh... ...prima vez que jugaré un partido oficial... ...con... ...con... ...con la bicolor... ...en... ...en el Colosio José Díaz... ...ya tuvo un partido ahí... ...si no me equivoco... ...con el Sporting Cristal... ...0-0 en 2023... ...donde también tuvo un incidente... ...con... ...teago Núñez... ...eh... ...le trae... ...de cierta manera... ...algo positivo... ...jugar en el Nacional... ...eh... ...capaz... ...en una primera instancia... ...el Monumental... ...era una mejor opción... ...pero por temas de obviamente... ...el campo de juego... ...y seguramente otros temas... ...más... ...no se pudo... ...que le trae la sensación... ...de jugar en el Estadio Nacional... ...y... ...bueno, esto lo he dicho también... ...varias veces... ...eh... ...había razones... ...este... ...económicas... ...que... ...por las cuales se me consultó... ...si yo tenía algún problema... ...en cambiar de sede... ...cambiar de estadio... ...y... ...en ese sentido convenía mucho más... ...el Monumental... ...eh... ...y como les dije en aquel momento... ...lo único que yo exijo... ...eh... ...no sé si es la palabra adecuada... ...pero... ...es lo que pido... ...es que... ...este... ...tengamos una cancha en buenas condiciones... ...y... ...y un vestuario en buenas condiciones... ...y punto... ...este... ...lo demás no lo decido yo... ...lo decide... ...la federación... ...eh... ...lamentablemente... ...hubo cosas... ...incumplidas... ...eh... ...de la otra parte que... ...que... ...que no permitieron que... ...que la selección pudiera ir... ...a jugar en... ...en... ...en el Monumental... ...eh... ...pero... ...también... ...este... ...se ha trabajado en... ...en... ...lo que tiene que ver con la... ...con la... ...con la cancha... ...del Estadio Nacional... ...eh... ...se han hecho algunos trabajos... ...que me parece... ...que están dando sus frutos... ...y que va a mejorar... ...eh... ...el estado del campo de juego... ...y el Estadio Nacional... ...es donde ha jugado... ...tradicionalmente la selección... ...no siempre... ...pero ha jugado... ...tradicionalmente allí... ...así que... ...este... ...para mí no es ninguna... ...contrariedad... ...me imagino que lo que... ...no es el debut soñado... ...lo dirás porque no puedo estar ahí... ...en el costado de la cancha... ...eh... ...y sí... ...pero bueno... ...eh... ...lo importante es que... ...que la selección... ...juegue bien... ...que gane... ...y... ...no sé... ...me abrazaré con las paredes... ...aunque sea... ...en donde me toque estar... ...pero créeme que... ...que la alegría... ...y la felicidad... ...si conseguimos un buen resultado... ...no cambia por el hecho... ...de que esté allá abajo... ...de donde esté... ...y la tranquilidad tampoco porque... ...tengo un cuerpo técnico... ...en el cual confío plenamente... ...nos entendemos plenamente... ...no hace tres días que trabajamos juntos... ...así que... ...ellos van a hacer su trabajo de la mejor manera... ...última pregunta... ...profe... ...que tal... ...como le va... ...por acá Nicolás Soto... ...para Pasión y Fútbol... ...buenas tardes... ...profe... ...eh... ...para ir terminando... ...eh... ...quería preguntarle... ...y... ...también... ...que... 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 ...que mensaje le deja al hincha de la bicolor... ...ya que se vienen... ...estos dos partidos... ...con fecha doble... ...ante... ...Colombia en Lima... ...y Ecuador en Quito... ...y también... ...no para lo que va a venir... ...hasta el fin de año... ...ya que se vienen partidos... ...bastantes complicados... ...gracias... ...que como siempre lo he dicho... ...y... ...para nada cambia mi opinión... ...por todo este tiempo... ...y especialmente por haber pasado... ...eh... ...momentos complicados... ...eh... ...el aficionado peruano es... ...es de ley... ...el aficionado peruano... ...es ganador... ...ganador de verdad... ...no ese tipo de ganador que... ...que solo está para cuando... ...cuando el viento te lleva solo para adelante... ...al revés... ...cuando el viento se pone de frente... ...ahí se pone más fuerte todavía... ...el hincha peruano... ...así que... ...estoy seguro... ...pero segurísimo... ...que me puedo adelantar y decir... ...que si Dios quiere... ...el viernes 6... ...conseguimos un buen resultado... ...eso va a ser... ...mérito... ...no... ...no...